Del 8 al 11 de junio, el Clásico de Porquerolles se celebró en el Yacou de Porquerolles, en el sur de Francia, en la isla de Porquerolles, y volvió a celebrar el vigésimo aniversario con 51 yates clásicos, los J de 12 metros esperados, y durante tres días este lugar excepcional iluminará el puerto de Lleres, un espectáculo mágico y excepcional. Este año Porqueroll Classic tuvo un sabor muy especial, ya que el evento celebraba su vigésima edición y fue en el 2003 cuando Didier Pucher se puso en contacto con Sebastián Leberg, presidente del Yacou de Porquerolles, para organizar el centenario de Moonbeam o FIFA. 15 veleros clásicos estaban invitados a esta celebración de un fin de semana en Porqueroll. El compartir, la navegación y la convivencia son las consignas de la organización del Club Náutico. Gracias al entusiasmo de todos, al final de estos tres días se dieron cita para el año siguiente, y de así nació la Porquerolls Classic. De 15 participantes del 2003, hay alrededor de 50 en el 2023. Para este encuentro privilegiado, donde el buen humor será la regla, como siempre, lo que contribuye al encanto de las regatas organizadas por el Yac Club de Porqueroll. El Porqueroll Classic está inscrito en el calendario oficial de la Asociación Francesa de Yates Tradicionales. El Porquerolls Classic está abierto a yates que son de tradición, clásicos, con el Comité Internacional del Mediterráneo, y posean el certificado válido en las siguientes clases, en Marconi, en Auric y Marconi Classic. El cielo azul, calor, una brisa ligera, así acompañó la regata de Porquerolls. Mientras, unos han decidido permitirse un poco de tiempo en el mar para perfeccionar sus reglajes y validar algunas maniobras. Otros han dedicado el primer día en tierra a la confirmación de inscripciones y a finalización de la preparación de los barcos. Los espectadores, fue una oportunidad para admirar una de las más bellas imágenes de yates clásicos. El primer día de navegación, con un viento del este aumentando de 10 a 12 nudos, al comienzo de la tarde las condiciones eran ideales para el puerto de Yeres, para este primer día de regatas en Porquerolls Classic. A las 11 de la mañana en punto, los 12 Jotas fueron los primeros liberados y a continuación los 50 competidores que competían en esta vigésima edición se embarcaban en un recorrido costero de poco más de 20 millas. Al final de este recorrido, con meta frente a la entrada del puerto de Porquerolls, los cuatro ganadores del día fueron el Kiwi Magic, el Falcon, Arcadia III y Olimpia. La regata fue hermosa, todas las velas, estos coloridos spinakers, que iluminaban el puerto de Yeres, donde el sol estuvo ausente en este primer día de regatas, con elegancia todos los se deslizaron hacia las cuatro esquinas del puerto y corrieron y completaron en poco menos de tres horas para el primer recorrido de 20 millas. La carrera fue ganada, como dijimos, por el Kiwi Magic. Una brisa del este, un sol brillante, cielos azules, las condiciones ideales para este último día del clásico de Porquerolls en un programa del día para los 500 participantes regatistas en sus 50 barcos en un magnífico recorrido alrededor de la isla de Porquerolls. Con tres carreras válidas, los ganadores de esta vigésima edición de Porquerolls Classic son el Kiwi Magic, el Falcon, el Polinoide y el Chips. Un hermoso final para este último día del clásico. Los 50 veleros partieron a las 11 como siempre o en punto para un magnífico recorrido de 11 millas alrededor de la isla de Porquerolls. Este recorrido esencial del clásico de Porquerolls también es muy popular entre los competidores tanto por su entorno sublime como la táctica con los vientos que no siempre son fáciles de manejar. Todos irán con recuerdos únicos de esta vigésima edición de Porquerolls. El Kiwi Magic establece un nuevo récord en la vuelta de la isla de Porquerolls con una hora cincuenta y seis minutos. La carrera fue ganada, como dijimos, por el Magic de un J de doce metros y para la vigésima edición Porquerolls. Fue organizado por la mano del Yacht Club de Porquerolls y ha cumplido finalmente todas las promesas de ofrecer una buena mar y unos días de navegación. Ahora solo queda preparar la siguiente edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!